¿Ya no? Ya no Gracias por salvarme Ya sabes que yo nunca me he visto con tres delante Gritando la mentira, tu tanta envidia despertate Gracias por salvarme Y te faltó quedarte Y nos quedaron tantas cosas por delante ¿Será que llego tarde? ¿Será que se escapó? Ven y ahora abrázame Yo te regalo el arte Aprenderé a mirarte tanto, tanto, tanto que Te dolerá marcharte Tendrás que perdonarme Que si es por ti me pierdo, amor No, no Me llamarán cobarde Yo te diré que he visto caer torre más grande Que he vuelto a dar la vida Nadie ha nacido pa' quedarse Gracias por salvarme Y me faltaron bailes Y me bailaste el agua como nunca lo he hecho nadie ¿Será que llego tarde? ¿Será que llego tarde? ¿Será que se escapó? Ven y ahora abrázame Yo te regalo el arte Aprenderé a mirarte tanto, tanto, tanto que Te dolerá marcharte Te dolerá marcharte Tendrás que perdonarme Que si es por ti me pierdo, amor Ya está, ¿no? Gracias por ver el arte Gracias por ver el arte